Bueno, Francisco Morales, ayer se hizo una reunión ordinaria de la Junta, un tema que está bastante discutido en todos los medios, es el tema de la falta que se hizo, que termina en el Colegio San Blas, y las domadas de burros que se pusieron. Creo que hay, alguna gente están de acuerdo, otras están de desacuerdo. Se tocó este tema en la Junta, ¿qué tal? Muy buen día. Sí, muy buenos días Raúl y a toda la audiencia. Realmente así como mencionaste, el progreso otra vez siempre ha aparejado también algunas consecuencias, y el temor de la gente siempre es de que al hacer una calle asfaltada, la gente empiece a circular a alta velocidad y eso también puede ser peligroso y estar lamentando algún accidente. Entonces, se creyó conveniente poner algunas lomadas, solamente que la altura o el relieve quizás a los costados faltaría rellenar un poquito más, de tal forma que no golpee tanto los vehículos, considerando que en la forma que están ahora realmente molesta y golpea los vehículos livianos, bajo. Y bueno, eso es la indicación que se le va a dar al ejecutivo de que pueda mejorar otra vez un poquitito, una vez que estén las maquinarias disponibles. ¿La opinión esta es de la actualidad de la Junta de arreglar esa lomada o hay alguno que quiere quitar esa lomada? Sí, hay algunos criterios que dicen, ¿verdad? Que la cultura de un pueblo se mide no teniendo la lomada y todo eso, pero sabemos nuestra realidad, los muchachos de los motoqueiros y algunos vehículos que andan a alta velocidad y personalmente pienso que la vida humana es lo más importante y secundario sería ya los vehículos, los golpes. Entonces, si no tenemos otra alternativa para que no ocurra accidente, que poniendo las lomadas, por lo menos que las lomadas se hagan en condiciones de tal forma que no golpee tanto los vehículos. Y bueno, si va a ocurrir accidente, va a ocurrir, pero ver la forma de estar evitando esto, yo pienso que es mejor. Y como digo, entonces mejorar la construcción de las lomadas, que sean un poquitito más... No digo que no pueda pasar ningún vehículo, pero por lo menos que no golpee demasiado como los que están actualmente. ¿El tema de la aceleración de las lomadas también es importante? Sí, he visto que ayer ya colocaron algunos carteles que estaban faltando. También personalmente pienso que a 50 o a 70 metros debería haber otro que ya está avisando, no solamente en el momento de llegarle todo que había sido, era una lomada. Entonces, son esos puntos de que ya tiene conocimiento el intendente y también el director de tránsito. Ayer le escuché que estaba hablando y explicando los motivos por los cuales ya no se señalizó en forma inmediata porque sorpresivamente llegaron esas máquinas y se tuvieron que hacer y se trabajó inclusive ahora extra y todo como para estar pintando y señalizando esas lomadas. ¿Otro tema que se tocó en la Junta Municipal? Bueno, realmente entró el dictamen del asesor contable de la Junta que había revisado el presupuesto del año 2012 que ya anteriormente la Junta había rechazado y se le envió nuevamente al ejecutivo. Él hizo algunas correcciones, eso nosotros lo enviamos a nuestro asesor y entró en la Comisión de Legislación haciendo el presupuesto. Ese dictamen seguramente que ya para la próxima sesión vamos a estar dictaminando qué recomendaciones darle a los demás compañeros con relación al presupuesto del año 2012, a la ejecución del presupuesto del año 2012. También hemos entendido que tuvieron en la parte política una reunión con representantes del otro lado del río, digamos, de la Argentina que están en elecciones este fin de semana. Sí, realmente vinieron algunos amigos de la provincia de Misiones, concretamente creo que de la lista 901, Frente Renovador, que están candidatando a diputados provinciales, concretamente al señor Ignacio Nemet, que es el intendente de Corpo. Muy conocido acá en la colonia. Muy conocido en la colonia, nosotros le visitamos varias veces a través de la AMCU, en el otro lado, y ellos también vinieron acá. O sea que tenemos el contacto fluido con ellos, son buenas personas. Y pensamos que la unión de los pueblos es importante y tener gente conocida también. Entonces el mensaje sería dirigido a los paraguayos, o sea, a los residentes argentinos acá en Paraguay, para que el próximo domingo puedan asistir a ejercer su voto. En la Argentina creo que va a haber ómnibus que estarán acercándoles a ellos hasta Encarnación, y de ahí va a haber vehículos que van a estar cruzando el puente. También la habilitación de la balsa acá en Bellavista, en Puerto Triunfo, y creo que más arriba también van a estar facilitando todo para que estas personas que estén en el padrón puedan estar votando en Argentina. Hay una gran cantidad en las colonias unidas de la colectividad argentina, ¿no? Sí, yo justamente estaba en conversación con algunos amigos acá que están organizados, y tengo entendido que cerca de 400 personas, si no es más, los que están registrados acá en Buenado solamente. Entonces pienso que es un número bastante interesante, de que si puedan ir a asistir y estar apoyándole a estas personas que realmente están haciendo, por lo menos la relación con ellos es más fluida, y nos escuchan y nosotros a ellos, y tratamos de hacer las cosas en forma coordinada. Entonces eso es importante, por eso estamos un boquitito involucrándonos. Algunos dirán que tenemos que ver con el otro lado, pero tener autoridades que te facilitan las cosas, que te escuchan, y que uno pueda llevar algún proyecto en forma coordinada, pienso que es importante. Entonces, por eso es lo que estamos un poquitito avisándoles a esas personas que están radicadas acá en Paraguay, que este próximo domingo se estarán realizando las votaciones para diputados y algunas localidades para concejales municipales. Tengo entendido que la provincia de Misiones tiene 40 bancas de diputados, ahora se estarán elegiendo 20, porque ese es el sistema, ellos solamente salen el 50% y se renueva el 50%, entonces ahora 20 diputados son los que estarán, 20 bancas estarán defugnando para estas elecciones en la provincia de Misiones y de la Argentina en sí. Bueno, muchas gracias don Presidente. Igualmente.